El Real Madrid consigue un empate in extremis en Mestalla y aquí estoy con Rodrigo Faez para comentarlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Todo correcto. Encantado. Vamos a darle. ¿Qué pasa, faecistas? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Lo que suele decir, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de todo lo que voy subiendo o si no, o si no, lo que ocurrirá es que te suscribirás del canal de Rodrigo Faez. Algo que no te deseo porque merece muchísimo la pena los vídeos que hace y sobre todo el directo que ha hecho. ¿Qué haces? Que si no se suscriben a tu canal y no le dan like a este vídeo en tu canal, yo voy a coger y les voy a apagar la tele, hombre. ¡Hala! Ya está bien. ¡Que os jodas! Lo primero que os tengo que decir es que hemos hecho un directazo en el canal de Rodrigo Faez. Hemos reaccionado, retransmitido... Ha estado bien, hemos hecho de todo en el vídeo, ¿no? Ha estado un poco gracioso. Ahora, vosotros que sois la mayoría madridistas y los que no, no sois madridistas pero os gusta el fútbol, tenéis que ver las reacciones a los goles de este señor. 1-1 entre Valencia y Real Madrid, ya lo sabéis. El gol del Valencia, la cara de que se le pone al pobre de triste, de tal. Y pero cómo has explotado, ¿eh? Con el cabezazo de Courtois. No, no, peor ha sido el gol de Jovic. El gol de Jovic. Bueno, 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 es verdad, es verdad, es verdad. A repasar un poco cómo ha sido el partido. 4-4-2 en rombo ha salido el Real Madrid, que creo que va a ser el once que va a sacar en el Clásico. No el once titular, sí el sistema, a lo que me refiero. Rodrigo en punta, Fede Valverde pivote, Nacho de lateral izquierdo. O sea, lo que ya preveíamos si Casemiro no iba a jugar este partido para no ir sancionado al Camp Nou. Lo que viene bien para resumir el partido es los puntos clave. ¿Cuál crees que ha sido el punto clave de este Valencia-Real Madrid? Bueno, para mí primero que el Real Madrid no se ha dado nunca por vencido y con ese mazazo que fue el gol del Valencia, que para mí fue un error gravísimo en defensa de la falta de ayudas otra vez del centro del campo a la línea detrás, que es un poco los mismos fantasmas que tuvo el Madrid a principio de año. Para mí la clave creo que ha sido eso, no darse por vencido y decir, oye, hay que conseguir el empate sí o sí. Se dio una marcha más. Para mí yo voy a decir que eso, que la clave, y sobre todo, Benzema. Sí, claro, Benzema es que es un escándalo. Bueno, Benzema, y yo creo que el nombre propio, y debe ser justo, es Thibaut Courtois. Thibaut Courtois ha salvado al Real Madrid porque ha habido momentos en los que se ha plantado mano a mano contra Rodrigo Moreno principalmente. Ha habido tres en concreto, tres importantes que ha estado el portero Real Madrid que tiene que estar a ese nivel, simplemente. Sí, que ha sido, participa en una de las jugadas más increíbles y la jugada clave. Eso ha sido, o sea, yo, de verdad, esa jugada, la vamos a explicar ahora, ¿no? Sí. Ha sido increíble, o sea, increíble. A ver, la jugada, había marcado ya el Valencia, había marcado Carlos Soler tras una muy buena jugada de Daniel Vaz. A mí me voy a ver que ha sido la jugada clave del lateral diestro de Dinamarca. Y luego el Real Madrid ha empezado de menos a más, ha intentado buscar la portería, ha intentado buscar las ocasiones, y lo que ha hecho que el Real Madrid empujó un poquito más al Valencia en su campo, que sí que lo había hecho en la primera parte, pero había perdido esa tensión, sobre todo esos pulmones, porque yo creo que ya el físico no les daba para más, porque habían presionado y lo habían hecho muy bien en la primera parte, y en la segunda parte habían llegado ya casi ahogados. Pero bueno, esos cambios han sido claves, y la jugada es la siguiente. Centro de cross al área, aparece Djibout Courtois, porque era la última jugada del partido. Éramos aquí de esquina, entonces lo normal, además él, en el directo en el que hicimos en mi canal, dice, joder, que suba Courtois, que es la última jugada. Courtois sube y ¿qué pasa? Bueno, Courtois remata, pero es que es un remate de delantero, no es un remate de, bueno, lo digo de cualquier manera, remate de delantero para Chaume, y en el rechace, muy listo Benzema, lo aprovecha y lo pone acá en la escuadra. Pero viene Benzema, que define muy bien, por cierto, que es donde tienes que poner la pelota, es decir, ahí arriba donde no te llegue ni el defensa ni el portero, pero es que Courtois iba a rematar esa pelota, hace el ademán como diciendo, hostia, pues pum, tengo que meterla. O sea, es que es una jugada para verla, repetirla, y en este caso, si son madridistas, pues regocijaros, porque es que está muy bien hecha. Sí, porque yo ya pensaba que iba a ser 1-0 para el Valencia, que no íbamos a aprovechar la oportunidad de mantenernos con el FC Barcelona. Finalmente, los dos equipos han empatado en esta jornada y se van al Clásico con la misma cantidad de puntos. Y esto, claro, te da mucha más emoción, pero bueno, no por ello vamos a desmerecer este encuentro, este partido, porque Mestalla, siempre lo decimos, es una plaza muy difícil para el Real Madrid y para cualquier equipo. Mestalla es una candera y, bueno, se habla mucho de que sí es robo. He leído por ahí, robo en cuanto a la cantidad de minutos que ha añadido el colegiado. No es robo porque, a ver, yo que soy imparcial, porque yo soy del Sporting, me daba igual quien ganase, o sea, no es robo en ningún momento. O sea, es que no... A ver, en el momento que se cumplen los 90 minutos y se añaden 4, hay una interrupción de minuto y medio por parte del árbitro. Y eso tienes que añadirlo, o sea, es que es una cosa que es de primero de Alvines. O sea, que no, no, le robo nada porque no hay falta. De hecho, la jugada del gol anulado a Jovic está bien anulado el gol. Yo creo que el árbitro, salvo alguna cosa muy puntual, no ha tenido ningún tipo de incidencia en el resultado. Bueno, pues este ha sido el resultado del partido del Real Madrid, que sigue con los mismos puntos que el FC Barcelona. Y lo que os recomiendo es que os paséis por el canal de Rodri, porque ahí hemos vivido todo el partido. El directo está subido, ¿no? Sí, espero. Si no, vaya putada. Si no, pasad por el canal de Rodrigo Fáez, vais a ver las reacciones que hemos tenido, cómo lo hemos disfrutado. Es una sección que va a tener nueva en estos meses, ¿no? Cuando hay un partidazo guay, pues haremos un directo, que nos lo hemos pasado muy bien. Te vendrás algún otro más. Sí. Porque al final te invita a cenar ya que estás aquí, ¿no? Sí. Palomitas y pizza. Me ha tratado, vamos, me ha tratado ni que en brazos, como él se merece. Bueno, chicos, lo que es hora de decir, suscríbete al canal de Rodrigo Fáez, suscríbete a este canal, dale un buen me gusta y nos vemos en próximos vídeos. Os quiero. Hasta la vista, madrista. Pulgares arriba. Chao, chao.